Muy buen día a todos ustedes chicos y sean bienvenidos el día de hoy, estamos una vez más de regreso a nada de comenzar la partida del día de hoy En esta ocasión tengo muchísimas, de verdad, muchas muchas ganas de pasarlo genial, de hacer una gran partida para todos ustedes Sobre todo de comentar algunas cuantas cosas en este video que me han tenido super super feliz desde hace un par de días para acá Y que debo de comentarlo, o sea, debo de compartirlo con todos ustedes que hacemos este canal Así que chicos, pónganse cómodos y prepárense para una muy buena partida, para una muy buena partida prometo yo que va a ser este video Así que vamos para allá, quiero mostrarles lo que tengo preparado para el día de hoy Estaba pensando un poquitico en que personajes hace mucho tiempo que no había utilizado Y uno de los que desde que salió casi nunca lo tomé fue el cactus bandido Y es que este personaje lo tengo personalizado de una manera tan extraña que ni siquiera es un cactus bandido ahora Creo que este lo voy a llamar, no sé, el cactus veraniego, el cactus playero, no lo sé Es que, véanlo ustedes, le he puesto salvavidas hasta por donde no O sea, ha quedado bastante curiosito Pero bueno, vamos a tomarlo y vámonos para allá Mapa cañón del cactus Sí, no me ha tocado estos, durante estos ratillos que he estado jugando No me ha tocado para nada Eh, mira, mira, mira este Mira, mira este, mira este Ya, sal de ahí, vas a morir como sea Te lo dije, te lo dije Sal de ahí que vas a morir como sea Eh Pucca que que le acaban de hacer a ese Así que, eh, como estaba diciendo chicos Eh, ha tocado el cañón del cactus No me ha tocado ahorita la, la esa de la calle El mapa enorme en el cual normalmente solemos hacer las partidasas Las mejores partidasas de siempre, ¿no? Pero venga, tengo muchísimas ganas de jugar, eso sí Ando bastante, así como que hiperactivo en el juego Y eso está bien, ¿no? Jugar con esa actitud es, es partidas buenas aseguradas O sea, porque te sientes así con ganas de estar moviéndote De estar buscando kills De estar siempre, siempre, siempre en constante En constante búsqueda, ¿no? De objetivos Así que, nada chicos Pues vamos a ver como sale esto el día de hoy Hace mucho que no utilizaba este personaje, eso sí Hace muchísimo que no lo utilizaba, la verdad Mira este, yo creo que ya está muerto Venga, te lo dije, ya estás muerto Uf, venga, racha de 5, oh my god Muy bien, muy bien, muy bien Vamos, cuidado, 40 de vida Se te acabó el, se te acabó el cartucho papu Venga, racha de 6 Y así comenzamos chicos, esto el día de hoy Y bueno, mientras vamos más o menos avanzando en lo que es la partida del día de hoy Quiero comentar algo sobre todo, algo de lo que estaba diciendo al inicio Que me ha tenido muy, muy feliz Y que me da muchísimas ganas de que esto esté pasando Me da mucho ánimo Sobre todo porque es para bien del canal Para bien de entretenimiento de todos ustedes y demás Ya que bueno, para la gente que obviamente es conocedora del canal Gente que no se pierde obviamente Las partidazas desde que comenzamos a jugar plantas contra zombies Como un juego principal en el canal Pues bueno, desde que comenzamos a jugar esto chicos Recordarán que hacíamos partidas, vaya mega partidas Recién al inicio Con una duración, obviamente duración muy buena en los videos Recordarán que solíamos subir videos de no sé Inclusive de más de 20, 25 minutos Y eran de verdad geniales La mayoría de ustedes comenzaron a encantar Y al paso de unos cuantos meses chicos Sucedió cuestiones internas de YouTube En las cuales me habían quitado la opción De poder subir videos posteriores a 15 minutos Esto fue una desgracia hasta cierto punto Para muchísimos de ustedes Obviamente en especial para mí El no poder subir videos largos Ya que la mayoría de los videos que subía Eran videos largos Y bueno, ¿qué sucedió? Pues comencé a recortar los videos Comencé a tratar de editarlos De manera de que fuera posible subirlos a YouTube Y pues eso, eso hasta cierto punto Limitó, limitó la diversión de muchos de ustedes ¿No? Obviamente la limitó bastante Y día con día había estado comentando este tema Que me dieran un poquito de comprensión Sobre todo porque no era cuestión mía Era cuestión de YouTube y tal Y después de unos cuantos meses chicos En el cual habíamos estado lidiando con todo este temita Justamente hace un par de días Hace un par de días me han regresado a la opción De videos largos Me han vuelto a habilitar este tema Sale, me es posible de nueva cuenta Comenzar a subir videos como a mí me gustan Sale, sin ningún tipo de problema Como lo era antes Así que esto yo creo que fue una noticia Que habría que decirla Habría que comentarla Sale, porque era importantísimo Para la gente que me comentaba Que no recortara los videos Que les agradaban los videos así Largos como los grababa antes y tal Pues bueno, este tema era básicamente Por esto chicos No por cuestión personal No era por cuestión de gustos ni tal Eran por cuestiones que simplemente salían de mi alcance ¿Vale? Y bueno chicos Pues ya estamos justamente de vuelta El video pasado Para la gente que vio el último video Plantas Recordarán que era una partida con un All Star Que por cierto Partida que les recomiendo muchísimo Y de hecho lo puse en el título ¿No? Que si volvían los videos largos Simplemente que ese video Lo había grabado un día antes De que me volvieran Me volvieran a activar esta opción En el canal ¿Sale? Y por eso es que en ese video No lo comenté ¿Sale? Así que hasta el video del día de hoy Fue cuando pude Pues decirlo ya Vaya con mi voz En el video Que volvían los videos largos Y que me sentía muy emocionado Así que ya no tengo limitaciones Para poder Subir partidasas De estas que a ustedes les encantan No tengo limitaciones De tener que editar los videos Que no les gustan a muchos Ustedes que los edite O sea bueno Que los recortes ¿Sale? Sobre todo O sea no que los edite Sino que le quite Pues partes interesantes Que le quite No sé alguna Alguna sección del video En la cual pudieron haber salido Buenas cosas Y no Tuvo que quitárselas Por cuestiones del video Y tal Así que chicos Estamos de regreso Y ahora sí Ahora sí Ya que he dicho eso Quería tomar unos cuantos minutitos Del video Para comentarlo Ahora sí Estamos listos Para seguir adelante Con muchísimas más ganas Sale con muchísimo más ánimo El canal De verdad Me siento Me siento mucho más tranquilo ahora Me siento mucho más emocionado Y espero de verdad Siguen disfrutando del canal Como lo hacen día a día Y quizás mucho más ¿No? De verdad Así que Vamos a ver cómo sale esto El día de hoy Creo que Creo que no me estoy yendo tan mal A pesar de que estoy jugando Un poquito de manera inconsciente ¿No? Porque bueno Estoy comentando este tema Estoy tratando de aquí De explicar todo esto Y quizás no estoy poniendo El énfasis que debería Pero sí estoy tratando De hacerlo bien Así que chicos Manera de jugar al plantas Contra zombies Siempre jugar de manera Súper, súper No sé Así Con mucha Con mucha energía ¿Sale? Para tratar de estarte moviendo Estarte buscando kills Constantemente Aprovechar ese tiempo ¡Uf! ¡Madre mía! No me he percatado de eso ¿Qué ha sido? Ah Pateo de zombidito Perfecto No me he percatado de ese allstar Estaba súper concentrado En los que estaban en la montaña Pero bueno Estuvo bien Estuvo bien No tenía aún una racha muy grande Pero ya comenzaba A pintar para una buena racha Pero bueno Sigamos Voy a tratar de estar yendo Siempre en esta parte En este jardín Me encanta Me encanta estar al pendiente De este lado Sobre todo por el teleport Sale Siempre suelen venir por ahí Mira Mira un tipo me está jugando Uno contra uno ¡Uf! Me va a matar ¡Uf! 14 de vida ¡Uf! ¿Qué fue lo que me mató? ¡Ah! ¡Dios! Vean eso en donde está Está lejísimos Está lejísimos De donde yo estaba ¡Wow! Me acaba de hacer un No sé Vaya Un disparo a cross De map El tipo Y el jardín Número 2 Se nos acaba de ir A la mierda Por no estar Tan al pendiente De él Pero bueno Vamos Sigamos adelante Está recargando El tipo ¡What the fuck! Vaya rango Del 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 aturdido Vaya rango Del aturdido No, no, no ¡Uf! ¡Nice! ¿Se murió? Ok, creo que ya se murió Unos papapuns Por ahí Madre mía ¡Madre mía! ¡No! Uno contra uno ¡Bitch! Uno contra uno Sin camisa ¡Bitch! ¡Uno contra uno Sin camisa! ¡Madre mía! ¡Wow! Le he ganado Uno contra uno Sin camisa Me terminó matando Un destructor de delfín Que se entrometió Aquí en nuestra pelea Pero estuvo bien Estuvo bien Ojo Que sus disparos Eran impacto en área Y el mío no Eran Justamente De impacto directo Si no Si no, no funcionaba Mira, mira eso Que alcanzo a ver por ahí ¡Uf! Solo le pide creo que Un disparo de nueve Y bueno Este personaje Debo decir que Nunca fue de mis favoritos O sea, nunca lo utilicé Así como que tanto Me agrada el tema De que sea Obviamente automático Pero Obviamente eso lo compensa Con que tiene un daño ¿Sale? Y por eso es que Prefiero los personajes ¡Madre mía! ¡Uf! Los personajes ¡Ah! Los personajes de Así De semiautomáticos Porque tienen más daño No sé Tanto como los cactus Como los guisantes De Impactos Más bien de forma De disparar semiautomática Tiene un daño Obviamente mucho más incrementado Y la cadencia de disparo Pues como que tú la Tú la limitas ¿No? A qué tan disparo Puedes presionar el gatillo ¿Qué tan Qué tan rapidito Puedes gatillar acá Para poder hacer más daño Hacer más heals y tal Pero bueno No está tampoco tan mal Y sobre todo Me ha gustado Como ha quedado personalizado Ya lo digo Me gustó bastante ¿Qué tipo qué hace aquí? O la que hace racha detenida Estaba campeando ahí Bastante bien Bien Uno más Alguien me disparó Y no vi dónde fue Solamente sentí El impacto Sal de ahí Sal de ahí Yo sé que estás ahí Venga Racha de tres ¿Dónde están todos? Veo que hay gente Por acá detrás Pero no están en el jardín O sea What the fuck Andan por allá metidos Venga Racha detenida también Bien ahí Cuidadito que no me venga Alguien por el lateral Y me termine matando Tan fácil No, 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 no Ahí está la papapum Cómete la papapum No me jodas Que ya son dos What? Estoy muerto No, madre mía Wow Los tipos pisaron La papapum Y no les hizo nada Que mentira No, no quiero salir aquí Uff Ay ¿Por qué? Me sacan hasta el otro jardín Le piqué tan rápido Como pude respawnear Uff Venga Papapum ahí Bien ahí Bien, bien, bien Pero que mentira Quería responer todavía ya Para hacer kills Ahora tengo que esperar A que vengan No se murió Vean eso What the fuck Vean cuánto Se está tragando What the fuck Se está tragando Un montón de daño Madre mía Vean cuánta gente Está aquí Dios Me han llegado Todos al mismo tiempo Es que es lo que Les digo No tiene el gran daño Ni tal Simplemente esa cadencia En teoría alta Es lo que hace que Supuestamente el personaje Sea bueno Pero al igual O sea, tiene 18 disparos Digo, se consumen Bastante rapidito Ya lo están viendo ustedes Pero bueno No es excusa Tenemos que dar Lo mejor de nosotros Y hacer una muy buena Partida Ya lo prometí Al inicio del video Así que sigamos adelante Eso no es pretexto Vamos Sé que por aquí hay gente No, madre mía Pero por qué Todos me intentan Matar a mí No entiendo Esa es la pregunta Que siempre No sé Me asusta Por qué todos a mí Por qué todos a mí Vale Yo creo que Llevo todo el video Sin sacar mi cebollita Así que la voy a usar Antes de que alguien Ya lo haya escrito En los comentarios Es que nunca usas La cebolla Así que la voy a utilizar No hay nadie ahí ¿Quién está aquí? What the fuck? ¿Qué te pasa a ti? Toma eso Papapumbo No sé qué fue Lo que hice Pero maté a alguien What the fuck? Venga Venga, sí maté algo Ataque de maíz Uf, bien Vamos, vamos, vamos Tres minutos Hay que defender eso más O sea, no creo Que no debería No es bueno Que ya lo hagan ¿Saben? Vaya Las decoraciones Que tienen ahí Aquí es donde necesito Personajes que tengan Bombas, explosivos Y tal Pero que los pueda aventar O sea No que nada más Los tengan que colocar así Vamos No sé ni cómo sobrevivía Tanto bokeh ahí Que solamente sentían Los disparos Pero hay que defender Lo más que se pueda Hay que defender Venga Venga Aquí a muerte Defender a muerte Hay que defender Esos segunditos Que todavía le quedan No, pero ¿por qué Todos vienen hacia mí? Pero ¿por qué Todos a mí? No ¿Por qué lo hacen? No, 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 no Dejenme reaparecer allá No Ay, ay, ay Vean hasta dónde Me reaparecen Hasta el final del mapa Dios Venga Otro compapapum Vaya Las papapums Me están ayudando Bastantillo, eh Vamos Dejenme la kill Uf Cuidadito Dejenme la kill Chicos Madre mía Me ha atropellado El tipo What the fuck Vieron la atropellada Semejante atropellada Que me han dado Vale Último jardín O última sección Del mapa En la cual Hay que defender Ese carrito del golf A muerte Es que estos No sé Qué hacen hasta acá atrás O sea Qué hacen hasta acá atrás La bomba Estando hasta allá adelante Hay que estar allá O sea Hay que estar allá Hay que estar allá Hay que estar allá Haciendo kills Chicos ¿Qué pasa con ustedes? No Es que vienen todos por mí No me jodas No me jodas No me jodas Pero por qué Todos por mí No Es que What the fuck De verdad Este personaje No me da mucho El ancho No me da el ancho Que yo quisiera Para masacrar A todo el universo O sea Se me queda Un poquitico corto Hay que estar recargando Cada rato Se me queda Un poquitico corto A lo que Normalmente me agrada What What ¿Qué Ahora quién Me está What the fuck ¿Por qué se están Empeñando en En joderme? No lo entiendo Se están empeñando Tanto en hacerme La vida imposible Y dejarme en ridículo En este último jardín Madre mía Se están enfocando Tanto en eso Vean lo que aguanta No me lo creo Lo alcancé a detener A nada Madre mía No Pero ¿Por qué? Tío ¿Por qué me tiene que dar A mí la maldita ballesta? No Tan mal es mi suerte Carajo Tan mal es mi suerte Vamos Vamos Quiero kills Necesito kills No me dejen en ridículo Por favor Tengo que reventar Yo lo prometí En este video Carajo Vamos Vamos Yo lo prometí Yo lo prometí No me jodan Vamos No me jodan No me jodan No me jodan No me jodan Por favor No 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 Pero ¿Por qué? ¿Tú otra vez? El tipo de las hamburguesas En la cabeza Se está concentrando Se está concentrando en matarme Solo en eso No Vamos No Ok Vamos Se voy ya Se voy ya Es tu turno Es tu turno de brillar Carajo Vamos Es tu turno de brillar Carajo Vamos Vamos Se calentó Ya no dispara Dispara Ya no dispara Esto Se le acabó la pila Vamos Ok Ya lo destruyeron Vamos adelante Entonces No 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 lo van a hacer Malditos Vamos No What the fuck No Me lo creo Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó Prórroga No Prórroga No Ya Ya No Putos finales épicos Se acabó Chicos Uff Uff Bueno chicos Pues hasta aquí la partida Del día de hoy Eh De verdad Ese último jardín Me lo hicieron Imposible Hasta más No poder Wow De verdad Me sorprendí La manera en la cual Se estaban enfocando En hacer metrizas Sin embargo Ese último jardín Lo hemos llevado Hasta el punto Que hemos terminado Por lo menos Quedándonos con él Y nada chicos Eh Pues Esto es el personaje El cactus bandido Ya lo vieron ustedes No es que sea la gran cosa Pero bueno Un 40 kills Con un personaje Que sea mucho Que no utilizaba Y que no es lo mejor Del universo Creo que no está para nada mal Así que Dejen en los comentarios Que les ha parecido Chicos De verdad Muy buena noticia Ya Pueden tener videos De la duración Que ustedes quieran Así que Ya no habrá tantos Bueno Que digo Que no habrá tantos Espero que ya no haya Absolutamente ningún recorte En los videos de plantas Contra zombies Disfruten las partidas Disfruten las partidas Al máximo Y nada Yo creo que A partir de ahora Merece que reventen Ese botón de likes Por esto que está pasando En el canal Y nada chicos Comparen el video Con sus amigos Suscríbanse Y como siempre Yo me despido Un saludito a todos ustedes Y recuerden que los estaré viendo Hasta el día de mañana Con algún nuevo video Nos vemos después Adiós Chau